Ténganme paciencia, ¿ok? Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Tus ojos al volver Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Asumir También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Se llevé a Chanel También me escogió de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Sé No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Y yo por allá Y yo por allá